Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua luego de esa pausa comercial y en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado doctor Antonio Somarriba diabetólogo con el cual vamos a hablar de cómo evitar las complicaciones de la diabetes algo muy importante, algo que toda aquella persona que ha sido diagnosticado con diabetes debería tener en el día a día para evitar situaciones de riesgo mi estimado Antonio, buenos días y bienvenido, un placer que esté por acá muchas gracias siempre por la invitación pues estamos ya cerrando a pocos días de cerrar el mes de la diabetes a nivel mundial se celebra en todo noviembre una campaña enorme en cuanto a la concientización de los pacientes diabéticos para que puedan controlarse y también de los familiares para que puedan ayudarlos entonces el lema de este año pues fue educar para proteger el mañana y es precisamente de lo que venimos a hablar el día de hoy de que la educación diabetológica puede ser el milagro de evitar las complicaciones de la diabetes por ejemplo, quedarse ciego, perder un miembro, quedar con insuficiencia renal, infarto agudo al miocardio son todas estas complicaciones las que realmente incrementan la mortalidad en la diabetes ¿y cómo lo podemos hacer? siguiendo ciertos consejos básicos en primer lugar, evitar todo aquello que sea dulce es decir, dulce elaborado con azúcar blanca o azúcar morena o miel o todo lo que sea, evidentemente cuando nos llevemos a la boca dulce ahora, sobre todo que vienen las fiestas de María la concepción de María, que dan gofio, que dan cajeta todas esas delicias, porque son delicias no se pueden consumir porque no alteran la glucosa y la alteran de una manera espectacular con un poquito, ni siquiera que te comas todo el, ¿cómo se llama? el postre, con un poquito se te eleva a 400, 500 y no te das ni cuenta estamos hablando de aquella persona que ya tiene diabetes sí, estamos correctos ¿por qué? porque esa azúcar, es azúcar sencilla que se absorbe de manera inmediata es decir, de los carbohidratos existen carbohidratos buenos que son los que podemos consumir como por ejemplo el arroz, los frijoles, las frutas la papa, la yuca, el plátano, el pipián, los quequiquen todos son carbohidratos, incluso el pan que está siendo muy satanizado, de hecho puede comer un poco de pan lo que importa ahí son las raciones, porque son azúcares complejos en cambio, la propia azúcar, como tal, digamos que te tomas un café y le vas a echar, dicen los pacientes, un puntito de azúcar entonces ese puntito, yo ya eso lo he demostrado de que con ese puntito, a las dos horas tienen 400 entonces no hay así pueden utilizar edulcurantes artificiales Oye, una de las máximas que pienso y sé que es una de las circunstancias que muchas veces el diabético cree y no solo el diabético, cualquier paciente que tiene una enfermedad crónica de que las consecuencias pues no son de inmediato esto es como las otras veces que nos ha acompañado que la diabetes no es porque tuviste una impresión y que te, no, esto es un proceso lento que lleva 5, 10 años en otro menos y que te debe aparecer ya en un cierto momento porque no te cuidaste entonces, bajo estas circunstancias cuando una persona teme las complicaciones máximas ya lo decía vos, perder un miembro del cuerpo perder la vista y otras complicaciones que ya se trasladan a otros órganos producto de la misma circunstancia de la diabetes siempre se dejan llevar por esto pero un poquito no me va a hacer daño o sea, y piensan que porque en el momento pueden tener una punta de elevación de la diabetes pero la pueden controlar pero dime, por estar pensando así tener cada rato esta punta de elevación de la diabetes esto se hace más corto el tiempo y tener una complicación más temprana por favor es un comentario extremadamente acertado no solamente hace daño mantener el azúcar alta por mucho tiempo es decir, que no te cuidas y entonces toda la semana está el azúcar en 400 pero hay otro paciente que dice bueno, yo tengo el azúcar lo manejo en 130, 120 toda la semana pero el domingo yo me libreteo y entonces el domingo hace lo que dice nuestro amigo agarra libre y entonces se eleva el pico ese pico de elevación también es uno de los factores que hace que provengan las complicaciones ya sea crónicas si es prolongado lo que está haciendo él o incluso complicaciones agudas es decir, de ya ¿qué complicación aguda? bueno, imagínate que tiene diabetes y entonces el domingo que te va a dar libre entonces te come un almíbar y entonces comienzas a tener 600 de glucosa puedes caer en una complicación que es tu acidosis diabética y tienes que ir al hospital porque en el hospital te van a poner insulina te van a poner líquido te van a estabilizar porque tanto las complicaciones agudas como en este caso estoy hablando de las elevaciones enormes de 600 y comienzan a tener problemas con la respiración comienzan a sentirse cansados porque están en una acidosis en ese momento puede ser letal así como las complicaciones crónicas que vienen con el tiempo y algo muy importantísimo que vos dijiste es de que no se presenta como dice la gente o dicen algunos médicos punto de diabetes no existe tal punto de diabetes una vez que se manifiesta la diabetes significa de que ha pasado por lo menos unos 10 años de un trastorno metabólico que ha venido avanzando calladito silenciosamente y ya cuando se manifiesta ya dice ya está pues vamos a darte la muestra que está mal metabólicamente entonces ya se diagnostica la diabetes pero incluso existen algunos pacientes de que son tan lábiles que en el momento del diagnóstico ya tienen un daño renal ya tienen un daño de la retina ¿comprende? y eso es progresivo entonces ¿cuál es la mejor manera de evitar todo eso? la educación ¿cómo educarnos? así con lo que estamos haciendo ahorita de manera sencilla pero contundente el azúcar de mesa las gaseosas los refrescos que venden así en las comederías que son llenos de azúcar todo eso aunque sea un poquito le elevan ese pico que vos decís y que puede causar daño ¿de acuerdo? el hecho es también entiende que vos mencionabas algo muy interesante si la persona desde ya ha tenido estas manifestaciones y vos decías esto no solo es algo que te puede afectar de manera crónica sino que esto es en ese pico te puede dar inmediatamente una emergencia y te tienen que atender y ahí te vas a dar cuenta en realidad que estás siendo más afectado y puede ser cualquier área del cuerpo producto de esta misma situación pero ahora una consulta también mucha gente toma como porque estamos hablando de las consecuencias ¿cómo evitar las consecuencias? muchas personas toman esto de que cuando le llega a dar la primera consecuencia grave un ejemplo le amputan un miembro del cuerpo de manera gradual no de manera completa un dedito un dedito la vez pasada platicamos de esto también la persona supone la mayoría de las veces de que esto ya no va a volver a pasar como que ese fue el punto de quiebre en el cual lo máximo daño que yo me pude llegar a hacer con este modo de vida fue que me quitaran por decir así en ese momento un dedo correcto pero vos no decías de que esto no es así no si no se cuida en la medida que se da por ejemplo lo que se ha visto epidemiológicamente hablando es de que si se amputa un miembro a los 5 años existe mayor posibilidad de que se amputa el otro miembro cuidándote o no cuidándote no lógicamente no cuidándote ok siguiendo el mismo patrón de vida si claro porque si se comienza a cuidar bueno no creo que uno aprenda esa lección entonces puede salvar la otra pierna y lo otro muy importante es de que el paciente que se ha amputado lo primero que necesita es fisioterapia para ponerse una prótesis y no ser esclavo de una silla de rueda o no ser esclavo de una silla cualquiera porque eso le afecta más por supuesto el estado por diabetes exacto el sedentarismo y los músculos se atrofian y entonces ya no va a poder ni siquiera andar con muletas entonces lo ideal es de que nunca se enllave a una silla de rueda o a una cama sino que fisioterapia y luego la prótesis para que camine Antonio nos queda un minutito en esta parte muy importante por favor si a alguien le han amputado una parte del cuerpo muchas personas pueden creer que ok viene por aquí el ataque de la diabetes no o sea esta persona también puede perder la vista exactamente nos decía un maestro cuáles son los órganos que son afectados cuando está descontrolada la diabetes todos porque todos los órganos de nuestro cuerpo utilizan glucosa para poder tener la energía necesaria y sobrevivir pues y vivir entonces lo más importante recuerden son los ojos el corazón los riñones los nervios los vasos sanguíneos que pueden atacar los miembros inferiores más alejados los piecitos pero también las manos pero la idea es de que todo el mundo todo el universo de nuestro cuerpo está siendo afectado por una enfermedad de que lo abarca todo y cuando se controla esa enfermedad se controla todo también así es mi estimado Antonio como se pueden contactar con vos nuestros medios televidentes para si ya han pasado por una circunstancia similar y en si no han podido controlar o tener esa educación adecuada para evitar que esto sea mayor como se pueden abogar con vos bueno estamos en clínica cardiológica del valle y siempre para los televidentes de canal 12 tenemos descuentos especiales el 888-23386 nos pueden ahí chatear en el whatsapp ok excelente ahí se pueden comunicar con nuestro estimado Antonio Somarriba ahí está todavía apareciendo su número en pantalla cualquier consulta que le quieran hacer con mucho gusto ahí se pueden abogar con él gracias Antonio gracias a usted agradezco por habernos acompañado nos vamos a una pausa venimos con más invitados esta mañana ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no i no 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 i no no sin